Venga, en este de aquí tenéis que hablar, os propongo un reto, eh Tenéis que hablar en argentino los dos Cuando vayáis a decir algo, lo tenéis que decir en argentino, ¿vale? ¡Ahora! Hola, muy buenas X-Manacos, bienvenidos a Can de Experimentos Caseros Hemos vuelto de Argentina y estamos aquí con Laura y Guad Con la estrella del canal Y hoy lo que vamos a hacer es probar unos dulces argentinos Que han traído a Maiden y Natalia de su show ¿No? ¿Qué show habéis hecho? Un show de experimentos ¿Eso? ¿No me? Y por supuesto, está acompañándonos Ironcete ¡Olé! Pero, 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 antes de nada, no os perdáis el final del vídeo Porque estamos haciendo un sorteo ¿Qué os va a gustar? Así que, ¡vamos con el vídeo! Bueno, empezamos por una cosa un poco rara que nos hemos encontrado en el aeropuerto Se llama Kiss Bull Pizza Especial de Fugaceta ¡Fugaceta! No tenemos ni idea de qué es esto ¿Eso qué sabor es? Fugaceta Eso es aquí que se ha dado la fuga Yo estoy por jurar ¡Madre mía! ¡Adiós, gente! Reparte, reparte A mí si sabe pizza, me gusta seguro, eh Mira, tiene hasta forma de pizza Son como una especie de galletitas ¡Qué bien huele, qué bien huele! Para continuar, tenemos aquí el bocadito Bonafide Esto, ¿por qué a las de moda le funciona y a mí no? Ah, mira, ahora sí, vale Bonafide Tengo que tapar la cara, en serio Creo que es como una chocolatina Ah, vale, este es dulce, ¿no? ¡Uh! Miradlo, miradlo ¿Por dentro lo tienes? ¿Valleta? No ¿Qué es eso? ¿Dulce de leche? ¿Dulce de leche? Sí Caramelo Pero está muy bueno No, yo quería dulce de leche ¡Hala, hala, hala! ¡Qué rico! Está bueno, güey Además, mirad un momento Cómo chorrea el caramelo Vamos Choco, arroz Ojo, cuidado, ¿eh? El original Venga, tú puedes Vamos Venga, ya, ya ¡Chocolate blanco! Uy, pero, pero ¿Por qué es cuadrado? Ah, pensaba que era redondo Pero si en la imagen sale cuadrado Hace un efecto óptico muy raro ¿Por qué la imagen es cuadrado? Porque yo lo he visto redondo Venga, le pruebo ya, ¿eh? A ver qué tal está esto ¡Mmm! Mira, esto está bueno ¿Qué tiene por dentro? Un de leche ¡Este sí! ¡Mmm! 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 ¡Está bueno! ¡Siguiente! ¡Uy! Y aquí traemos la famosa ¡Pauquita! De muy buena pinta, ¿eh? Es como una tableta de chocolate, ¿no? Sí, esto sí No, no, no Dulce de leche Nunca habéis visto una tableta de dulce de leche ¡Mmm! ¡Hala, como el turrón de Navidad! ¡Wow! ¡Que nada más turrón! ¡Turrón, turrón! A ver, pero mira que sea ¡Pauquita Argentina! Vale, vale, lo he abierto más rápido que la Origua ¡Ya es un paso! ¡Mmm! ¡Que blando! Parece como la plastilina de los niños pequeños ¡Mmm! Está rico que el sabor, ¿eh? ¡Mmm! Pero sabe a caramelo un montonazo al final, ¿eh? ¡Está buenísimo! Es como que está primero duro y luego blando El caso es que huele a algodón de azúcar Y luego cuando te lo comes ya a dulce de leche Pero esto lo pones entre dos galletas y alucina Para por la mañana para desayunar, una maravilla, ¿eh? ¡Toma! Venga, en este de aquí tenéis que hablar Os propongo un reto, ¿eh? Tenéis que hablar en argentino los dos Cuando vayáis a decir algo lo tenéis que decir en argentino, ¿vale? ¡Arre! 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 No es arre o arre como es, sí Pero es cuando dices una broma Ah, en plan de... Pero ahí estaba la broma Ahora es tonta, arre Venga, va, ¿eh? 3, 2, 1, empezamos Mmm, chicle sugus, chicle sugus No lo tengo claro, ¿eh? A ver ese acento, que no lo escucho bien ¡Está recopado! ¡Está riquísimo! ¡Está riquísimo! Ha escapado la tapa Ahora no me sale O sea, es un sugus O sea, como en este blando Pero sabe a chicle Me está chupando los dedos ahí, ¿no? Está buenísimo, ¿eh? Venga, Maiden no se estira, no dice nada en argentino, ¿o qué pasa? No sé Muy mal, ¿eh? ¡Arre! Cinco días en Argentina Y no saben una sola palabra ¡Madre mía! Pero ¿qué hemos estado? Con argentinos Con mexicanos Con colombianos Con chilenos O sea, hemos estado De un montón de países encerrados en un hotel Pues, o sea, mucho acento no se me ha quedado Pues vamos con unos salados Y, por supuesto, se llama Saladix ¿No? Pues, eh, dijeron Bueno, ¿qué nombre le ponemos el salado de...? No se les ocurría nada Era por la mañana y dijeron ¿Para qué pensar? Pero esto es dos niveles, ¿eh? El Six Duo ¡Duo! Es de jamón y queso ¡Bien! ¡Corre, corre! Jamón de un lado y queso del otro Mira, 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 mira O sea, tiene un color como rosa por un lado Y un color más claro que en el otro ¡Duo! ¡Duo! Lo ponen las bajas, ¿no lees? ¡Está buena! ¡Está buenísimo! ¡Toma, toma, toma! ¡Está buenísimo! ¡Mmm! ¡Toma, prueba! ¡Toma, prueba! ¡Está muy rico, está muy rico! ¡Oh, qué bueno! ¡Mmm! ¡Qué lindo! ¡Está buenísimo, eh! ¡Arre! ¡Arre! ¿Es arre o are? Tampoco lo tengo claro No ¡Qué boludo! A mí me sale bien Porque vi Rebeldeway ¡Mira! No, no, perdí todo Que ella sí tiene el acento Y no el otro no Pues claro que sí Si es que la próxima vez tengo que ir yo a Argentina ¡Eh! Esto es Rebeldeway Alma pirata Floricienta Toda la vida se ha puesto ¡Mira! ¡Uy! ¡Casi me sale, eh! ¡Pero déjate espacio! ¡Pásamela! ¡Así! Y yo atojo con el pecho ¡Cuidado con la espada, eh! Todavía ¡Eh! ¡Lo has quitado! ¡Ahí lo tengo! ¡Ahí está! No sé qué será A ver ¿Pero por qué no pone nada? Vale, por fuera hay chocolate Me recuerda al otro que hemos probado A ver Es que a lo mejor es lo mismo No, pero este no da arroz ¿O sí? Mmm, este es galleta ¿Y qué tiene por dentro? Dulce de leche No, no, no No, porque es blanco ¿Nata? ¡Está buenísimo! ¡No, de limón, de limón! ¡Eh! 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 ¡El limón! ¡El limón! ¡El limón! Es que Maiden Este ha sido el probando dulces argentinos ¡Pero dilo con acento argentino! ¡Claro! ¡Venga, por favor! Estos han sido ¡Los dulces! ¡Es el Dros! ¡Es el Dros! ¡Ehm! Bueno, ¿y ves? ¿Esto fue todo? No, Laura, no Bueno, pues esto fue todo Es que me... Es que me... Ya, 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 ya Estos son años Pues eso, que se ha acabado Pero no ha terminado la fiesta Porque si queréis ver Como probamos otros dulces argentinos Como por ejemplo este que se llama Rodesia Pues podéis pasaros por el canal de Lauribot Pues claro que sí Y pasarte por mi canal para ver todos los dulces Y os lo dejamos por aquí y abajo en la descripción Así que id corriendo Y ahora vamos con el sorteo ¿Qué vamos a sortear, Lauribot? ¿Un libro? No, no es un libro ¿No es un libro? ¡El libro! ¡El libro! Espera, espera, ahora sí puedo Mi libro ¿Cómo sobrevivir a un apocalipsis zómic con Eps caseros? Está siendo un éxito en todos los países de habla hispana ¡Cómpralo! Sé que vas a sobrevivir Pero aquí no queda todo ¿Por qué? Porque también sorteamos tres increíbles cuadernos de Eps caseros A ver, aquí hay dos, pero son tres, ¿vale? Hay uno que está por ahí perdido Pero, 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 pero Es el primer ganador Porque va a haber un segundo ganador Que se va a llevar otros tres cuadernos de Eps caseros Que tampoco están aquí Pero estarán, estarán seguros en algún lado O sea que en este concurso Va a haber dos ganadores Más vuestros amigos Pero estáis diciendo Bueno, Mayden, cállate un poquito Y dinos cómo se participa Pues muy fácil Hay tres pasos El paso número uno Es seguirnos a nosotros Y a Lauribot en Twitter Con arroba Eps caseros Y arroba Lauribii O Lauradigi Lauradigi Dijay Dijay a la tarima El segundo paso es retuitear el tweet Que os dejamos aquí abajo en la descripción Y el tercer paso es responder a ese tweet Mencionando a dos amigos A los que le vas a regalar el cuaderno Así que ya lo sabes En el sorteo va a haber dos ganadores Un ganador se va a llevar un libro y un cuaderno Y otros dos cuadernos para regalar a quien él quiera A quien mencione Y el segundo premio pues se llevará un cuaderno Y otros dos cuadernos para regalar a sus amigos Total, no un lío Pero que al final todo el mundo se lleva algo Y ya está Así que bueno que tenéis una semana para participar Y que nos vemos en el vídeo de Lauribot Hasta la próxima Adiós